... Pendientes de uno de los asuntos que sin duda sigue siendo, por desgracia, actualidad informativa desde el pasado mes de abril, cuando comenzaron a acumularse las nóminas a los trabajadores y trabajadoras de la Escuela de Hostelería Hacienda La Laguna en Baeza. Problemas con el impago de estas nóminas, también problemas para los proveedores y una situación que está pendiente de modificación. Ya saben, pasar un organismo de una fórmula a otra pendientes de esas reuniones que se han producido en las últimas horas y además esas últimas noticias que conocíamos como era el cierre del hotel, restaurante y el spa gestionado por este consorcio. Una situación compleja, decíamos, de los consorcios en Andalucía y que en la provincia de Jaén afecta concretamente al de Baeza. Esta noche hablamos en nuestra entrevista con una de las partes, con la parte, digamos, fundamentalmente afectada, como son los trabajadores. Está con nosotros Consolación Rodríguez, ella es portavoz de la plantilla. Le damos la bienvenida a Consolación. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Consolación que se ha reunido esta mañana en Jaén con la delegada territorial de educación, con Yolanda Caballero. También ha habido una reunión posterior con sindicatos y la situación a día de hoy, a esta hora, en este momento, sigue siendo la que es. Se adeudan esas nóminas desde el mes de abril. Ha sido una Navidad complicada, pendientes de ese inicio o no de curso y la última noticia, como decíamos, pues ese cierre, digamos, parcial de estas instalaciones, aunque los trabajadores siguen funcionando y las nóminas siguen corriendo. Sí, claro. La reunión, la verdad que queremos ser positivos con el resultado de ella, en la cual la delegada nos ha transmitido un mensaje de tranquilidad. A 1 de diciembre ya tuvo una reunión con el director general de formación para el empleo en Sevilla, en el cual se comprometieron a que iban a intentar agilizar todos los trámites para que los auditores viniesen a ver todo el tema de justificaciones a nuestro consorcio. Un tema que, la verdad, nos sorprende un poco por lo que ha ocurrido en la prensa. No están buscando nada raro, no hay nada raro, simplemente todas las justificaciones que se tenían que haber hecho, como se ha tardado mucho en el tiempo por el cambio de dirección que ha habido nuevo, pues simplemente para agilizarlo. Se comprometieron, como digo, pero con la llegada de las Navidades sabemos lo que pasa, toda la Administración se paraliza y entonces nos ha transmitido hoy que parece ser entre a lo largo de lo que es el día de hoy, ya mañana, pues que vendrán los auditores a ver todo el tema de papeles, pero simplemente por agilizar los trámites. El cierre del hotel, que ha sido una de las cosas que también no se llegó en su momento, el día 24 de diciembre se hizo efectivo el cierre, es simplemente un paso que nos obliga legalmente la Junta de Andalucía para hacer efectivo el traspaso desde la Consejería de Educación que estamos a la nueva agencia que se ha creado, que es la Paz, o sea, que no hay nada raro ni ningún trasfondo de otro tipo, es simplemente que legalmente se exige, la legislación te obliga a paralizar cualquier tipo de actividad para poder así hacer el traslado. No ha habido ningún tipo de despido, no hay cartas de despido de los trabajadores, siguen estando los trabajadores, los fijos y los eventuales, lo que pasa es que no sabemos cuánto tiempo va a durar eso, porque sabemos que las cosas de Administración, todo el tema burocrático suele ir muy despacio, pero eso hasta el día de hoy es lo que sabemos. Esa es la situación actual, pero a ello hay que sumar una coyuntura, digamos, que en todo este tiempo ha venido a complicar un poco más la situación, porque no solamente es la situación laboral, también la económica y la personal de cerca de 200 familias aproximadamente que no perciben ninguna nómina desde el pasado mes de abril. Sí, hombre, a nosotros ya también el último revulsivo que hemos tenido ahora a finales de año es que nos consta de que ya entre cuatro y cinco consorcios de los que hay en total en la Junta de Andalucía han cobrado ya, han percibido su nómina a los trabajadores, lo cual nos alegramos muchísimo, pero nos encontramos con que nosotros todavía, como digo, el hacha que nos dicen siempre es tema administrativo y nosotros insistimos como trabajadores, nosotros no entendemos de tema administrativo, ni entendemos de exoneraciones, ni entendemos de expedientes de derrintero, ni entendemos de nada, entendemos que estamos haciendo bien nuestro trabajo, que lo hemos estado haciendo bien, que queremos percibir nuestros salarios, que queremos seguir utilizando la escuela como herramienta de formación a los alumnos, que los alumnos quieren terminar su formación y que un centro que ha sido referente de Andalucía y con una formación de excelencia lo están destruyendo ellos mismos, la Junta, por la desidia, por lo que sea que haya sido, lo están echando a perder. ¿Os habéis sentido de alguna manera discriminados por aquello del trato con el resto de consorcios que sí han venido quizás solventando antes esa situación? Sí, hombre, nosotros somos conscientes de que nuestro consorcio tiene una peculiaridad con respecto al resto, es mucho más grande, estamos hablando de los diez consorcios que hay en Andalucía, pues todos son, estamos hablando que tienen una media de entre 30 y 40 alumnos, nosotros son 200 alumnos, tenemos 11 especialidades que se imparten, tenemos un spa, tenemos un hotel, tenemos un museo, es cierto, pero bueno, a la hora de hacer el traspaso de empleo, que era donde dependíamos antes, a educación, eso se tenía que haber previsto. El año pasado nos tuvieron ocho nóminas sin cobrar, desde el mes de julio estuvimos hasta diciembre, el 30 de diciembre que nos hicieron el ingreso, y ahora nos encontramos con que este año, pensando, nos garantizaron que a partir de octubre, nos garantizaron que para primero de enero iba a estar todo solucionado, íbamos a pasar a la agencia, nos lo pintaron todo estupendamente y nos encontramos que estamos a ocho de enero y estamos con las mismas. Queremos confiar y queremos creer, pero es que ya no podemos, ya es que queremos hechos, fechas y cosas concretas. Ya el optimismo se ha ido agotando, ¿no? Y tenemos mucho, y tenemos mucho y mucha voluntad y queremos creer, pero es que hay gente que está pasándolo realmente mal. Imagínate desde abril sin cobrar. Desde luego. Situación también que habéis compartido esta mañana con los sindicatos, ¿qué os han dicho? ¿Cuál ha sido el resultado de esa reunión? Hombre, ellos también han participado en la reunión junto con nosotros, porque bueno, ellos también tienen que decir y, hombre, ellos apuestan por el diálogo. Entendemos que hay que apostar por el diálogo, tanto los representantes como el sindicato, porque vemos que hay fluidez con, en este caso, la delegada de Educación, vemos que están apostando por el funcionamiento de la escuela, vemos que están intentando hacer todo lo posible, pero claro, también siempre con cierta reticencia y miedo siempre a, bueno, a lo que siempre hemos temido todos, que se cerrase. Nos han garantizado por activa y por pasiva que no va a ser así, pero bueno, siempre tenemos que tener... Nosotros en su momento ya presentamos las denuncias a la Junta de Andalucía, porque claro, no podemos estar de brazos cruzados esperando a que nos cierren, a que nos echen. Entonces, bueno, en ese aspecto, bueno, estamos intentando hacer una negociación un poco tranquila. Un 2014 que además se ha cerrado y que aquí además lo hemos visto en multitud de ocasiones, en página informativa, en movilizaciones, habéis acudido a Sevilla, actos en el propio centro, reuniones en Jaén, en fin, un calendario amplísimo de protestas o de manifestaciones de alguna manera por parte del colectivo. Pero, ¿lo descartáis, retomarlo en este 2015? ¿Esperáis que no sea necesario? ¿Creéis que sí? Ni lo descartamos y esperamos que no sea necesario. Nosotros ahora mismo, como siempre, le hemos dado el voto de confianza a la delegada. Nos consta que, es cierto, tenemos un nuevo director general de formación para el empleo, lleva un mes y medio en el cargo. Nos consta que este señor sí es verdad que parece ser que está por la labor de intentar solucionar. De hecho, el mensaje que nos ha transmitido la delegada es que hay una solución y que están en vías de hacerse a corto plazo. Pero, por supuesto, no descartamos en tomar alguna medida de otro tipo porque, claro, volvemos a lo de siempre. Llevamos dos años escuchando promesas. Dos años que no han hecho nada de lo que nos han dicho. Muchos plazos jamás nos han dicho porque ni ellos son capaces de saber cuándo. Ahora nos dicen que intentan agilizar todo para el traspaso de la paz. Nosotros sabemos que eso no es tan fácil, no es tan sencillo. Vamos a creer que va a ser así. No obstante, los trabajadores, mañana, viernes, tenemos previsto una reunión, una asamblea con todos los compañeros y ahí decidiremos si vamos a hacer algún nuevo calendario de acciones. También tenemos previstas más reuniones. Queremos volver a reunir con el ayuntamiento de Baeza, también para transmitir las inquietudes. Queremos reunirnos con el director general en Sevilla también. Entonces, bueno, dependiendo del resultado de esas reuniones, pues ya decidiremos si seguimos con un calendario de movilizaciones. En resultado, minuto a minuto prácticamente, ¿no? Sí, sí, sí. Es que tiene que ser así. La historia es que no podemos dejar que esto se duerma porque la verdad que es muy triste, muy triste que haya 200 alumnos que estén pendientes de su formación. En la provincia de Jaén, que estamos hablando de un porcentaje de paro altísimo, la inserción de laborales en nuestros centros es de más del 95%. Es muy paradójico que estén haciendo lo que están haciendo con nosotros. Y más en el sector turismo, que sabemos que es lo que nos está moviendo la economía en España. Plazos, me comentabas, que no se han dado. No ha habido ningún tipo de calendario marcado. Todavía venga el auditor a Baeza. Pues era un poco cuando se estipulen esos pasos, ¿no? A dar. Sí, sí, plazo. De hecho, una de mis preguntas a la delegada ha sido eso, que si había plazo. ¿Cuándo, no? No te van a dar nunca plazos porque, como solemos decir, no se quieren pillar los dedos. Es lógico, yo lo entiendo. Y todas estas cosas requieren su tiempo. Pero sí, es verdad que no vamos a estar esperando un mes o dos meses más porque es que ya llega a un punto. Ya no es que económicamente necesitamos mucho el dinero, pero es que psicológicamente ya estamos en un límite que ya no podemos más. Muchas veces peor el trato que tenemos, el desgaste que tenemos personal que, bueno, el material. Situación compleja, complicada, que en esta casa hemos venido y siguiendo desde el principio. Lo vamos a seguir haciendo y esperemos que haya que hablar poco tiempo ya de este complejo panorama y que la solución llegue cuanto antes, pues no solamente por el organismo, por la entidad en sí, por la creación de empleo en nuestra tierra, sino también, por supuesto, por ese futuro de las personas que dependen laboralmente de él. Consolación, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar hoy aquí.